¡Suscríbete al canal! ¿Cuál fue la situación que se presentó en la entidad? Ana Karina Muy buenas noches a todos nuestros televidentes y a todo el equipo que hace posible el reporte estelar La Dirección Estatal de Protección Civil en el Estado Miranda, tras el levantamiento del mapa de riesgo Ya determinó un total de 130 zonas de riesgo vulnerables ante lluvias Seguimos monitoreando esta situación de las lluvias Cada vez que cae un poco de agua nos activamos a dirigirnos a los sectores que se encuentran determinados como de alto riesgo en el Estado Miranda a fin de advertir cualquier situación de emergencia y prever con los vecinos cualquier situación Las Direcciones Municipales de Protección Civil en la entidad se suman a las labores de monitoreos de ríos y quebradas Gracias al trabajo que se ha hecho en el plan de lluvia 2016 que se adelantó a principio de enero-febrero el mantenimiento que se hizo coordinado con el personal de servicios públicos Pueden hacer sus denuncias a través del 0800-AYUDA24 0800-AYUDA24, ese es un teléfono de emergencia que está activo las 24 horas del día y allí se canalizarán lo que son cualquier tipo de emergencia El Director de Protección Civil en el Estado Miranda, Víctor Lira, dijo además la importancia de que las comunidades organizadas eviten lanzar desperdicios en ríos y quebradas para minimizar desbordamientos De esta manera despedimos nuestro contacto con Reporte Estelar Muchísimas gracias Ana, Karina y del Estado Miranda Nos trasladamos al occidente del país, específicamente al Estado Zulia También resultaron afectadas algunas zonas por la vaguada la semana pasada Vamos a ver Gracias por este contacto, amigos de Reporte Estelar Saludamos a quienes nos sintonizan a esta hora En el Estado Zulia, tanto el gobierno regional como municipal vienen emprendiendo distintos planes Esto a propósito de las llegadas de las lluvias Veamos lo que ha manifestado el gobernador Francisco Arias Cárdenas así como representantes del Instituto Municipal del Ambiente y del Aseo Urbano Ediciones que ya estamos tomando en lo que tiene que ver con mantenimiento y limpieza de cañadas desde hace aproximadamente un mes Reforzar, relanzar este esfuerzo en ausencia de la recolección de basura por el responsable municipal Tenemos que asumirlo como un todo Estamos haciendo un plan especial para apoyarnos no solamente en Maracaibo, sino también en otras áreas Hicimos una revisión de los trabajos de protección que siguen avanzando en 18 kilómetros del muro que preserva la margen derecha del río Catatumbo Allí estamos trabajando con los propios productores También tenemos un plan complementario a Lima que nos apoya todos los días o nosotros apoyamos a Lima todos los días con el barrio manual en los distintos corredores viales de la ciudad en los más transitados El mes de enero venimos haciendo una limpieza de todo lo que son los caños y cañadas de la ciudad de Maracaibo tomando previsiones para cuando llegue la temporada de lluvia Lamentablemente no hemos podido y hemos tenido que absorber cañadas que por tradición la gobernación limpiaba hemos tenido que absorberla nosotros Tanto las autoridades regionales como municipales invitaron a la colectividad a no lanzar desechos en las principales cañadas y avenidas y de esta manera evitar que colapsen con las precipitaciones Es el aporte que desde la entidad zuliana nosotros podemos ofrecerles y de esta manera devolvemos el contacto al estudio de reporte estelar Muchísimas gracias a Lucía Urdaneta desde el estado Zulia Nos vamos desde el Zulia a Barinas Allí nuestro compañero Wilmer Martínez también nos trae una nota sobre lo que ocurrió en esa entidad luego de las lluvias Oscar Jiménez, comandante del cuerpo de bomberos de la región indicó que hasta el momento no se reportan víctimas fatales ni daños a inmuebles Casi 18 horas continuas tuvimos de agua en este caso de lluvia y hasta el momento no tenemos un reporte de digamos de inundaciones en ninguno de los sectores El jefe bomberil aseveró que estos resultados positivos se deben a las acciones preventivas de limpieza de drenaje en varios sectores de la entidad señaló que mantienen el monitoreo de alerta debido a que las predicciones meteorológicas señalan más precipitaciones en al menos las siguientes 72 horas Wilmer Martínez, Globovisión Muchísimas gracias a nuestro compañero Wilmer Martínez vamos a ver también a esta hora que ocurrió por la mar específicamente en el estado Nueva Esparta el director de protección civil de Mariño Aldo Prusticio informó que cumplen el programa de saneamiento desde el techo del río El Valle ubicado en el puente Lozada en los linderos con García hasta su desembocadura en Guaraguá cumpliendo instrucciones del alcalde Alfredo Díaz Ahora vamos a hacer un contacto telefónico con el señor Jorge Ruiz pronosticador de guardia en el Inamex señor Ruiz, muy buenas noches Sí, bueno, muy buenas noches para ti y para todos nuestros amigos que están en este momento en sintonía Quisiéramos saber, se ha dicho pues que las lluvias que ocurrieron en la semana pasada en algunos sectores de Caracas fue precisamente por una vaguada que estaba pasando por nuestro territorio que no es todavía el inicio formal de la temporada de lluvias nos gustaría saber para cuándo se inicia la temporada de lluvias Sí, bueno, como anteriormente lo has mencionado la temporada de lluvia en Venezuela todavía no se ha declarado formalmente lo que tuvimos la semana pasada fue el efecto de una vaguada que afectó parte del territorio nacional el periodo lluvioso en Venezuela no es uniforme la parte nortecostera del territorio nacional empieza estadísticamente a nivel histórico el periodo lluvioso hacia lo que es después del 15 del mes de mayo aproximadamente del 15 al 20 de mayo es cuando se declara formalmente a nivel histórico la temporada del periodo lluvioso en el territorio nacional Señor Ruiz, ¿tienen ustedes manera de revisar en estos momentos cómo se está vislumbrando la temporada de lluvias para este año toda vez que la sequía ha sido bastante fuerte? Sí, hasta ahora nosotros no tenemos cómo va a ser la temporada lluviosa todavía no la hemos decretado formalmente se están haciendo los estudios pertinentes sobre ese tema y esperamos que ya para el próximo mes cuando entremos ya formalmente en lluvia tengamos una mejor una mejor predicción de cómo va a ser esa temporada lluviosa ya que todavía no se han terminado de hacer esos estudios todavía se están elaborando pero como mencioné anteriormente ya para el mes que viene podemos hablar mejor de cómo va a ser esa temporada lluvia Nos gustaría saber a esta hora cuando son las 8.58 minutos de la noche ¿cuál es el último reporte que ustedes manejan de cómo está el tiempo en las próximas horas en todo el territorio nacional? Sí, bueno, muy bien para el día de hoy por lo menos tuvimos precipitaciones bastante marcadas de lo que fue hacia el occidente del territorio nacional lo que involucra a los estados Zulia, parte de la región andina también hacia lo que es Falcón Lara, Yaracuy tuvimos bastante actividad en gran parte del día de hoy en estos estados que anteriormente menciono y ahorita actualmente tenemos precipitaciones nada más hacia la región sur del país algunos núcleos dispersos que están hacia Amazonas que es bastante normal en esta época del año y esperamos que para mañana tengamos unas condiciones muy similares a las de hoy y tengamos también precipitaciones hacia la región oriental del país básicamente hacia lo que es el norte de esta región oriental lo que es el estado de Sucre el norte de Monaga parte del Tamacuro En relación con el fenómeno del niño entendemos que la parte donde usted se encuentra no se encarga precisamente de esto pero hemos visto por allí algunos reportes que hablan de que pudiera estar ya debilitándose Sí, sí como lo mencioné anteriormente lo que manejamos en pronóstico ahorita con respecto al niño es que entró en una fase de debilitamiento entonces ya estamos saliendo de lo que es el niño como tal Bien, muchísimas gracias agradecidos por este contacto al señor Jorge Ruiz pronosticador de guardia del Inamec ¡Gracias! 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 ¡Gracias!